¡Hola, maquete! Pues aquí contamos con una partida aquí más de mayor a más. No sé, además hay un hola un poco bastante chungo ahí. O sea, yo creo que algo ha penetrado mi garganta y me lo ha rompido entera. No sé, la garganta, ¿vale? No otra cosa. ¡Let's go! Ya sabéis que lo último que hicimos fue derrotar a Giorz, ¿eh? Y que todos además... ¡Uy, qué digo Giorz! ¡Jorge! F en el chat por Jorge. Murió como vivió, o sea, en un zulo, ¿vale? En un zulo, esperando la comida y se murió de hambre. Bueno, se convirtió en comida, fíjate lo que te digo. ¡Lucy, llevémonos bien, anda! ¡Largo! ¡Tira, coño! ¡Hostia, de verdad! Cuando te da por putear. ¡Jesús bendito! Solamente hay que acercarle un poco la mano y sale pitando, pero coño. ¡Qué pesadilla de gata! ¡Ay, qué asco de putos peces! Menos mal que suena la musiquita cuando... Cuando se acercan, que si no... ¡Tuba! Esquivado, no quería esquivarlo, la verdad. Porque ahora me va a venir a dar por el culi. ¡Vamos, pequeño amicao! Tortuga Mec-Mec. ¿Por qué Tortuga Mec-Mec? Tortuga Mec-Mec, ¿no? Jorge, Jorge, Jorge el valiente no... Hostia, tío, deja de tirarte de cabeza, que vamos a terminar muy mal, mi cao. ¡Micaelo! ¡Hola, Black Mirror! ¿Qué tal? A ver... Canchete que te dio. Hostia, tenemos un huevo de hadas. Y eso que no me hinché a coger hadas, ¿eh? Vaya, por Dios. La tenemos muy cortita. Me cachi la marsaladita. Pero tranquilos, amigos. Si la sabéis usar, llegaréis. Bueno, mejor dicho, la vais a llegar. A ver, no me vas a dar por culo, ¿verdad? ¡Cuervo de mierda! Más te vale, ¿eh? Va a venir, va a venir a dar por saco, hombre. O a lo mejor no le da. A lo mejor no le da tiempo. ¡Qué guay, qué guay! Eso de acercarse al bordecico, porque si no, no... ¿Sabes? Te quedas con las ganicas de llegar. ¿En serio? ¿Pero llega o no llega? No llega. ¡Ay, ay! ¡No te caigas, Link! ¡Buah! ¿What? Hostia, el frame Exacto, ¿eh? Esto es horrible, tío Esto es horrible O sea, mires como lo mires, esto es horrible ¡Ah, qué horror! Además es que Es un sitio que como te caigas te vas a la puta Que a ver, siendo sincero Yo esta mejora no la pillaría en la puta vida O sea, no lo pillaría jamás de los jamases Pero yo que sé, hay que cogerlo, amigos Porque sabéis lo que hace esta mejora, ¿verdad? Hace algo similar de lo que no me gusta Para nada, lo que hace El de por sí, ¿sabes? No llega, Black Mirror, no llega, tío No llega, joder, somos pichacortis ¡Sube la defensa, amigos! Ahora todos los puñeteros golpes y al que sea Traca, traca, traca ¿No te hacen una mierda de daño? Lo he dicho en casi todos En casi todos los celdas No me gusta conseguir contenedores de corazón Porque hace que Link se convierta en un tanque con patas Y aquí se juntan los contenedores de corazón Más la mejora de esta moza La del... ¿Valor? No me acuerdo ahora quién era Oh, valiente jovencito Soy el... Coraje, es verdad Ay, qué coraje me das Soy la granada del coraje Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad En agradecimiento te prestaré mi fuerza Dime con esos polvitos Y a partir de ahora, amigos El juego se vuelve fácil F en el chat Esto es horrible, tío Ay, Dios Eso sí El efecto de los corazones con el bordecito blanco me gusta Pero joder, macho Ahí está Así me gusta Es que vuelve demasiado fácil el juego, tío O sea, muchos de los golpes que deberías de temerle Que te cagas Ya no les temes Tu defensa ha sido reforzada Los enemigos te causarán la mitad de daño que antes Ven a verme siempre que tu aventura te debilite No te voy a venir a visitar otra vez ¡Señor! Si tuvieses el sitio más accesible Joder Pon una rampita para los minos válidos o algo, ¿sabes? Yo soy un minos válido ¿No ves que me llaman saltamontes? Por favor, una rampita o algo Unas escaleras Tira unas escaleras por ahí, no me seas ¡Qué horror! ¡Señor! Vamos a ponernos a mi cao Que necesitamos ir a... ¡Ay, Dios! Ahora lo de las carreras, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué horrible y piliante el efecto! En realidad es que los poderes de las hadas aquí son un poco chof Tengo que decirlo Porque el primero es el de la mejora de maná Que es muy útil, ese sí que hay que decirlo Es bastante útil Pero el segundo, que tu ataque circular es más potente ¡Coño! Se ha quedado ya atascado, pobrecito A ver, vamos a transformarnos en Goron Que por cierto, ahora que lo pienso ¡Hostia puta! ¿Qué hablas pensando? ¿Quién ha dicho eso? Se vienen las carreras Hacer la run pacifisto No se puede hacer run pacifisto aquí Es un asco, tío Tío A no ser que consideres que ciertos objetos sean No... Yo qué sé, como que los purificas o cualquier cosa así Sabes que no los matas en realidad Pero que claro, qué objetos utilizarías tú El palo de eco a lo mejor Hombre, si le pegas a alguien con un palo Yo creo que no lo consideras como matar Lo consideras como purificar O darle su escarmiento Es inútil a no poder más Es que es horrible Lo que eso sí Lo que sí que merece la pena Es que cuando consigues todas las malditas mejoras Consigues la espada de la granada Eso, Jesús bendito, colega Es más poderosa que la paragata de tu madre Y tiene un alcance Uy, qué alcance Llega a todos sitios Rupees Los niveles de supresión corpórea Exacto Vengo de allí No, eso es otro sitio Eso es para hacer otro camino, creo Para llegar La verdad es que para llegar Creo que aquí con más Estilaco Porque llegar a transformado en Deku Mola más que ir con el ganchete Pero bueno A mí se me corta Twitch Pues yo no soy, eh Noto el calibre mucho mejor Pero no está tan rota Como la máscara de la fiera deidad Pero sí que hay que decir Que la fiera deidad La usa solo en mejora Cosa que más que suficiente Pero sí que con la espada de la granada Es que va cicladísimo Es que prácticamente Los jefes Odolga Diorce De verdad Es que les pegas una hostia Y los mandas a tomar por culo Pero por correo express Es horrible Horrible para ellos, claro O sea, porque tú Tú chachi pistachi, ¿sabes? O sea, eso de hundirles el pecho A los jefes Que tanto por culo te han dado Chapo, ¿sabes? Y hasta la silla dando por culo Sumergete Submarino con patas Quita esto del medio Oh no Es que un castor No ¿Esto es un castor? Ay, pues ahora mismo No huí con el animal Que sé Tío, ¿por qué tienes Tépetl en la cabeza? Otra vez por aquí, Mikao No puedes engañarme Con tus ropas Verdes Creo que ponía eso ¿Quieres una botella, verdad? Nunca aprenderás la lección Vale, te daré una Pero Solo si puedes nadar A través de todos los anillos Del río En menos de dos minutos Así que ¿Quieres intentarlo? Yes ¡Celdero! ¡Hombre! Nuestro amigo Que le gusta muchísimo Skyrim Hay un total de 20 anillos Debes nadar a través de ellos En el orden correcto Para que se contabilicen Nada a través de Del que parpadea Te enseñaré el camino Así que ensígueme Si no te separas de mí Y no te separes de mí ¡Ay! ¡Qué horror este minijuego! A ver, es un horror Además me acuerdo De los problemas que me dio Cuando Con el emulador Porque contabilizaba mal Los frames O no sé qué polladas Y me contaba el tiempo O sea Literalmente No llegaba al final Daba igual Lo perfecto que hiciese el minijuego Que El tiempo No me llegaba No llegaba el tiempo Nunca al final Era horrible, tío Las drogas Es que tío Tiene ahí Las gafas Que de por sí No sé Un poquito de ataque epiléptico Te da, ¿sabes? Luego lo del pechamen Tiene un botón ahí Que dices ¡Ay, qué ganas de! Me apetece Pretarlo Esto una vez Acostumbras De que va Con los controles invertidos La verdad es que Es bastante Bastante sencillo Como todo en esta vida Amigos Aún así No me acostumbro yo A los controles invertidos No, 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 no No quería decir eso de darle Darle Sino darle O sea A palizarle ¿Sabes? Que en ese pequeño plazo de tiempo Nos diese tiempo Pues evidentemente parando el tiempo Y te da tiempo de todo ¿Vale? En tres segundos Se puede hacer muchas cosas Amigos Se pueden partir muchos huesos Eso me acaba de recordar A A Kaneki Dios ¿Cómo censuraron en esa escena, tío? Qué asco En el anime Es horrible Da tiempo de sobra Bueno, además Esto ya está confirmado De que me va bien Porque si no Varios minijuegos atrás Ya directamente Tendríamos problemas Y no los tengo Aún así Este efecto Cuando te sales del agua Y te vuelves a meter Que parece que le da Un chungo del oxígeno De la hostia ¿Sabes? Yo esa mierda la quitaba, tío Perfecto Esto no está bien ¿Cómo que perfecto Y loco no está bien, cabrón? Uy Ha llamado a su Aniki A la primera, eh Os quiero ver ahí Poniendo a la primera ¿Me llamaste hermano menor? Te llamé hermano mayor En realidad ¿Qué? ¿Una botella vacía? Es que ¿Cómo apuestas Una botella vacía? Estás mal de la chota Sí, una botella vacía No te preocupes Hermano menor Para nosotros Las botellas vacías Son un tesoro Y para mí No puedo darte Una solo Porque hayas ganado A mi hermano menor Claro que sí, hombre Evidentemente Nosotros No podemos dártela Te la daré Si corres una vez más Contra mí Así que lo intentarás No me queda otra campeón Las reglas son las mismas Pero esta vez Hay 25 anillos No te dejes ninguno Hijos de puti Oni-chan Ha llamado a su Oni-chan ¿Será Prosti-puti? Me da tiempo No me da tiempo Meterme Porque no le he dado Sumergirse De la forma correcta Hay que mantener El botón Para que se sumerja ¿Qué cosas tiene la vida, eh? Ya sabéis, amigos Si no conseguís Bucear en condiciones Es porque no estáis Manteniendo el botón ¿Vale? No digo en el juego, en la vida real Y lo mismo, si queréis manteneros a flote No pretéis el botón O sea, no pretéis ningún botón y flotaréis Que en realidad Es el mismo circuito Juntando bastantes más anillos En un espacio Bastante más reducido Cosa que hay que maniobrar un poco bastante Pero como el señor delfino Llamado también Mikau Surfea la que es la hostia Yo juraría que una vez me choqué ahí con la pared O sea, con el techo Aunque bueno, la cabeza la tiene un tanto dura Que fuera bromas, traspasa eso que es un desfase Como maniobra, eh Puto Mikau, chaval Es un profesional, eh Y luego hay que repetir esto en el segundo día ¿El qué? Ah, para una pieza de corazón o alguna mierda así Por lo más seguro Ay, las drogas, tío Cuando sales y te metes en el agua Horrible Tío, si yo salgo del agua y hago esto Yo creo que no me afecta nada de este estilo Pero bueno No sé, tampoco soy un puto pez De color verde, azul, raro Exacto, una pieza de corazón, ¿no? Mira la luna, qué chula ¡Ay! ¡No, hijo de puta! ¿Quieres? Hostia puta ¡Ay, Dios mío! Mira, 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 mira Me la líes, mi cao Y te hundo el pecho Con la fuerza que te cagas A la primera ¡Uh! Lo has conseguido Lo ha conseguido, hermano menor Sí, lo hizo, hermano mayor No hay nada que podamos hacer, hermano menor Puntito, puntito, puntito Es un buen lío, hermano mayor ¡Toma! Botellita que te dio Casi F, ¿eh? ¡Uh! Esa pieza me faltó en el 3DS Y estaba perdidísimo Te hemos subestimado Fíjate lo que te digo Acá aquí creo que no hay una pieza de corazón, ¿eh? Es que no sé Ahora mismo estoy un poco confudito Pero creo que no Creo, ¿eh? Creo Tengo la ligera sospecha Pero vamos Podría estar perfectamente errado Porque De verdad te digo Que no me acuerdo de apenas nada del juego, macho Es horrible Como mucho de las Lo diré De las máscaras ¡Músico! Mira, estoy tocando música ¿Cómo te quedas? ¡Hola! Y seguramente bienvenido ¿Por qué no me suenas? Pinche wifi Está fallando F en el wifi F en el wifi, dice Mira, Soul Pero no decías que no tenías internet, cabrón No estarás con el Moblish Quítalo ahora mismo Que los datos vuelan Está lloviendo Nos vamos a regar un poquito Vamos a dejar los dineros Y vamos a resetear el tiempo Porque va siendo ahora Principalmente ¿Eh? Ya llevamos muchas movidas Ahí Hablar ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Depositar rupees Oye, que fuera bromas ¿Cuántas rupees en realidad? O sea, sin depositarlas Que... Para redondear ¿Cuántas rupees me habré dejado fuera, tío? Porque me habré dejado fácilmente Unas 300 a lo mejor, ¿eh? No, tantas no, ¿verdad? No, aún no he hecho la casa de arañas Capi, ahora lo hago Estoy usando una clave que me dio el vecino ¡Tuma! El hackero Vale Vamos a resetear el tiempo Amigos Vamos a viajar en el tiempo Agarraos ¡Zaguardo! No, eso es en realidad Ralentizar el tiempo No, ralentizar no Congelar Literalmente Esto es obra del diablo Nintendo Unas 50, 100 50, 100 50, 100 ¿Qué? 50, 100 50, 100 Yo creo que más, Dark Yo creo que más, ¿eh? O sea, he llegado a dejarme fácilmente Entre depósito y depósito Unos 9, 5, 10 O sea, si 10, ¿no? Porque evidentemente las habría metido 7, 5, 9 Todo el rato El camino más rápido del cañón Es a través de la puerta Este Y ya de puta Me podrías dar un poco Un poco más de pistiquis Porque Porque eso en realidad No nos sirve de una mierda Lo de perder los recursos Sí que A ver Yo haría Que perdieses, por ejemplo Los objetos que has conseguido Por ejemplo También Yo qué sé Por poner ejemplo Lo que tienes metido En las botellas Pero las flechas Las bombas Yo eso no lo haría perder En el tiempo Porque en cierta forma Estás viajando tú O sea, tanto tú Como lo que tienes en las bolsas O sea, ¿qué cojones? ¿Qué pasa con esas mierdas? Que sí, evidentemente Vuelven a su ¿De dónde coño han salido? ¿Vale? ¿Vale? Ustedes usan el wifi Del vecino Aquí tenemos a un buen Señorito Que está usando el wifi De la clínica dental Que tiene delante Maravilloso Eso es subir el nivel Eso es subir el peldaño Pero un peldaño muy sexy Además Amigo Casi me la puto lías Me traes recuerdos De la guía de 2012 Fíjate Qué tiempos aquellos Joder Hermano Qué guía Aunque me gusta más La del 2014 O 16 fue Creo que fue el 16 ¿Verdad? No me acuerdo ahora muy bien Pero creo que fue el 16 ¿Para qué quiero tantas rupees? Para hacerte hablar Para hacerte hablar Que está enfrente de mi casa Es que sois la leche En serio Sois la leche A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a conseguir un Poco bastante de recursos Porque A ver Ahora vamos a ir a ambas casas De la araña Porque teniendo el ganchete Ya podemos entrar en ambas Bueno, ganchete Y bastante cantidad de botellas Para hacer todo el tema De los insectos De una forma más cómoda Porque si recordáis La otra vez que cuando fuimos Era horrible Entre que teníamos solamente Una botella Nos faltaba Lo más importante Que era la de esto ¡Ay, Dios! O sea, me ha servido Lo primero que he escrito ¡Lol! Bueno, a ver No me voy a quejar Tortuga Hace poco que seguí tu guía Del 2014 ¡Hola! ¡Hola, hola! Bienvenido a la familia Y deje sus putis dineros A ver ¿Cómo voy hasta allí? Vale, costa de la bahía Me va a venir mejor aquí Es más Voy a No, porque tengo que hablar Antes con el pescador Es verdad A más ahora que lo pienso Tengo que hablar antes Con el pescador ¡Hola, Oli! Es que soy súper bueno Es súper rápido Si lo haces bien Pues, hombre No es tan mala idea Solamente tendría que ¿Quieres escalar, hijo mío? Entonces solo tendría que Derrotar al hermano menor ¿Verdad? Si es el hermano menor Lo hago en un momentillo Porque, chicos Eso es fácil, creo yo Creo A ver ¿Dónde estás, Mikau? Siempre te voy a buscar En la zona de los objetos Porque eres un objeto Para mí ¡Toma! Disrespeta, Mikau F en el chat Diría Voy a coger el hada Pero si Estoy siendo bastante sincero Entre la mejor de defensa Y... No, ya está Y nada más O sea, ¿qué cojones Voy a decir más? ¡Let's go, bitches! Vamos a hablar Con el señor pescadero ¡No! ¡Toma! Quítate Porque si no te asustas ¿Eh? ¿Con esa cara? Madre mía Darunia Darunia con 5 años Daba mucho miedo, amigos ¡Toma! ¡Joder! Este sí que da miedo He estado capturando peces En estas aguas Durante los últimos 30 años Cuando se trata de capturar peces Soy incluso mejor que los zoras ¡Segurísimo! Eso es lo que quería decir De todos modos Últimamente El agua del mar Se ha calentado bastante Eso no me ha ayudado Mucho A la pesca Y lo que es peor Esta agua se ha vuelto turbia Así que cuando salgo A navegar Me pierdo siempre Y de algún modo Acabo en la orilla Nosotros los pescadores Incluso los peces Estamos en un buen aprieto Toma Que barriguita Machete Tú eres el que me interesa Cabrón Ayúdame Por favor Llévame a las aguas Cercanas a la roca Pináculo ¿Estás interesado en ese pez? Es un pez extraño, ¿no? Los cabellitos de mar Siguen siendo peces, ¿verdad? Se le suele llamar Cabellito de mar ¿Y Pucampo? Lo cogí nadando por aquí Al lado de la roca Pináculo Como es muy extraño Estaba pensando en el carnaval Estaba pensando en el carnaval De la ciudad El cual comenzará pronto Si lo quieres te lo daré Con una condición Chúpame la pa Tienes un pito Sí ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver Joder, vamos Es verdad Que hay que ¡Ay, Dios mío! Que hay que ir a buscar porno Para este señor ¡Hola! Angie Nuestra profesora sexy Angie Me están pidiendo Que coja porno Me están pidiendo Que coja porno Esto no es bueno Que soy un niño Soy un niño Oye, ¿puedo ir por aquí Sin ahogarme? Gracias ¡Uy! Frena ¡Qué pillín el señor, eh! Quiere una foto Madre mía Quiere una foto Teti De las Gerudo, eh Normal, yo también Eh, digo No Y nene Se va a cabrear conmigo Vamos, Mikau ¿Qué tenemos que hacer porni? Madre mía Porno time A ver, creo que Desde la puerta Se podía Perfectamente Pillar Contenido de verdad Para abajo No lo sabía Hipocampo Pues es la primera vez Que lo oigo, eh Es curioso Está bien Está guay Mira Aprendemos con los videojuegos Para que luego digan A ver En realidad Debería de servirme Debería, ¿vale? De servirme El poder hacer foto Desde aquí Vamos Tuma La foto la he hecho De puta madre, eh O sea, por favor A mí no me puto jodas, eh Tuma Yes Ya tenemos el porno Vamos a satisfacer Al pequeñajo Al pescador Hombre, lo está pasando muy mal, eh Últimamente no puede pescar Necesita Necesita desfogarse un poco Ah, vale Ah, mira Se ha metido directamente Perfecto Se quejará el pajero, ¿sabes? Con que le haga un poco A ver Que las Gerudo son muy peligrosas, macho Que no todo el mundo Puede hacer fotos a la Gerudo, eh Joder Aún me acuerdo Cuando hice la guía Y dije así Pero todo basto De que este era el único juego En el que aparecían las Gerudo Hostia puta Luego para salir del paso Me acuerdo que dije A ver Que no son las Gerudo Si no me refiero A sin líder Y sin polla Pero sí, sí, sí La único juego Donde aparecen las Gerudo Es aquí, evidentemente Por favor Vamos a cambiarlo Por las orejitas Y a cada comentario La cagaba más Era horrible, tío Era horrible Coño Iba a decir ¿Qué mierda es eso? Claro La tumba de mi cao Se va a deliberar el ganso Este tío esta noche Se la va a dejar Vamos Se va a dejar los dedos Marcadetes Hola Ah no Tenía que hablar Con el pececito Pececito Ayúdame por favor Que son esto de pegarme prisas ¿Qué te puto has creído? Pez de mierda Encima que solo sabes hablar La verdad es que me forraría Con un pez que habla Acabo de traspasar al bicho No me quejo Ay, que me la juego Tuma 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 Ese manejo, chavales Mira, mira Uh, habéis visto transformación Bravo Tuma Madre mía Venten Y empieza a sonar la música Porno, porno Déjalo a solas Hombre, a solas ha quedado Por estar no está ni el pececillo Porque si imagináis Encima de que me roba la foto Y me manda O sea, que pega una paliza Que podría pegarme una paliza Vale que tengo la esmeril Pero perfectamente O sea, a ver Soy una mierdecilla Me pega un patadón Y me manda a tomar por culo Fuera de su casa ¿Sabes? Si imagináis ahora el pececillo Encima ha tenido que Que aguantar al otro Ahí dale Dale que te pego Los trabajos manuales Sería horrible Buenísima Pero si estaba centrado Si yo estaba muy centrado En la vida A mí no me jodas, ¿eh? Hola Hola, hola Te ha costado decir hola Pero bueno Al menos lo has dicho A diferencia de otros Joder, hermano De verdad ¿Va a tener que bajar? O sea, ¿de verdad Voy a tener que bajar? No quiero bajar, hermano Venga, baja Submarino Salta, salta, salta Pequeño canguro Y si no saltas Que te den Yopa Yopa Yero 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 Nada, pequeño Eh, una polla Como una olla ¿Qué me estás container? F en el chat, tío F en el chat Por esto Nintendo Parchea esto, eh Que esto es injugable, tío O sea, a ver si A ver si te das cuenta, eh Porque esto tiene que estar lleno Vamos, el report de bugs Tiene que estar lleno de esto A mí no me jodas O sea, esto Esto no es ni medio puto normal ¡Ay! Que me paso de frenada Ah, pues no A ver Ahora Vete a la mierda Compañero ¿Qué me estás puto contando? Joder Qué asco de más Ay, Dios mío Nintendo Parchea esto, por favor Toma por culo Lo voy a hacer andando Si es que habríamos tardado menos Es que esta zona de aquí Hay que hacerla andando, tío No hay que fliparse Ahora para que Andando también, ¿sabes? Ah Oh, esa parte la tenía Ah, no Esta parte la tenía que pasar recta, ¿verdad? Me he venido muy arriba, ¿verdad? Me he venido muy arriba Me he venido muy arriba, creo yo, eh O sea, creo yo que me he venido muy arriba No, esto Había que pasar esto Claro Luego hay que ir hasta aquí Y luego de aquí Evidentemente Evidentemente Nos han jodido Y yo echándole la culpa a Nintendo Bueno, sí La verdad es que la culpa la tiene Nintendo, eh Por no señalizar esto perfectamente Para el jugador medio Joder A ver, si nos ha jodido, macho, Nintendo Que no todo el mundo es una Son pro players, eh No te jodas, tío O sea, Nintendo, eh Muy mal, eh Hostia puta, tío Mira A lo cagabunga Y que salga lo que tenga que salir Dios, qué horror de zona, tío Qué puto horror A Jabo se le corta el Wi-Fi No esperaba menos Ay, qué horror de zona Let's go Yo Ay, Dios Que se me descuadran las cosas Na, 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 na ¿Me estás contando, Nintendo? Joder, por favor ¡Nintendo! Me cago en la puta Que se me ahoga el puto pececillo, tío ¿No ves que tengo un pez metido en una botella? Eso no es sano, tío Ni para él, ni para nadie Porque encima el puto pececillo me está hablando en el bolsillo Y se está quejando, tío Y tengo la cabeza ya Que es que ya sé Esto es un desfase Ay Dios Es que es milimétrico, tío Es puto milimétrico Qué horror Es que qué... ¡Vete a tomar por el culo! ¡Killian! Nos llevamos más que una Porque, bueno Aquí nos vamos a ir con dos partes al final Ya verás Nintendo Parchea esto Esto no es normal, eh No, es que la verdad es que va bastante milimétrico, eh Si no la... No lo cuadras bien Se sube juntas Que no me acuerdo ya Es que no me acuerdo, tío Creo que de aquí a ver había que girar directamente hasta... Hasta la señalera Creo que había que meterse hasta allí, ¿verdad? ¡Hasta el fondo! Y luego de aquí Ahora era hacia allí ¿Os dais cuenta de que si hubiésemos ido andando Habríamos llegado muchísimo antes? ¿Sois conscientes de ello? ¿Sois conscientes de verdad? Yo creo que sois perfectamente conscientes de ello Sois perfectamente conscientes de ello ¿Qué así haces que me vuelva a dar otra vez un patatús? ¿Pero qué te crees, puta anguila de mí? Pero igual que me agarras, me sueltas Porque te meto un chispazo Y te quedas, vamos Igual de mal ¿Eh? Con las ganas de comer ¡Gilipollas! Hombre, que te has caído aquí comiendo al personal Creo que... ¿Te imaginas? Al fin gesto ¿Te imaginas que tengo que volverme a ver mi guía otra vez? O sea, para ver cómo pasar por ese caminito ¡Qué horror, eh! ¡Qué horror, tío! O sea, yo... F en el chat O sea, F en el chat si tengo que volver a hacer eso Me parece a mí O mi caos se ríe un poco O sea, estamos extinguiendo a una anguila Y me parece que le saluda Bueno, le saluda, no ¿Se despide? Se despide de él, ¿verdad? Sí, se despide ¡Hostia, puta! Pero qué cruel ¡Qué cruel, colega! ¡Qué cruel! ¡Lol! Mi caos, si no fuera por mí Estarías comiendo mierda Aunque bueno, ahora mismo En realidad es Nuestro pequeño E intrépido Linkuboa Mi caos se fue a la mierda Desde hace rato No tenía ángel guardián Y el tío cayó Pero qué estilazo Qué estilazo A la hora de coler O sea, de coler De caer Uf Tocando esa canción Y sonando bastante ridículo O sea, muriéndose Y dando bastante cringe Algo que es maravilloso Pocas personas pueden hacer eso, ¿eh? Na, na, na ¡Vamos! A comer Itadakimasu Hostia, es verdad que vi lo del vídeo Lo del nerfeo del Zora ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué barbaridad! ¡Lol! Me dejó todo loco No sé No sé por qué era tan necesario Nerfearlo, pero Porque más allá del agua Yo que me acuerde Bueno, algún boss Mayora A Mayora la humillaba Eso sí que es verdad, ¿eh? A Mayora le podías humillar fácilmente Con el Zora, ¿eh? Seamos sinceros O sea, tú te cogías Te ponías el Zora Y... Y Mayora O sea, te reías Te reías de Mayora, ¿eh? Te reías ¡Manda huevos, eh! Ahora que estamos aquí No me interesan los huevos En lo que más estoy viendo ¡Sí! Vamos Figura mastodonte, por favor En cualquier de los casos Creo que hay que matar A todas las anguilas Para que aparezca, así que Que me dirás tú ¿Qué cojones van a hacer aquí Metidos en el... En el sitio? ¿En serio? Me ha quedado una puta anguila por ahí Eh... Anguilita, dime tú ¿Cuál de todas eres? No No Uy... Periante Buenas ¿Qué tal, compañero? No Esa va a ser que no Ahí estás Será desgraciada Pero bien escondidica que estaba, ¿eh? A Yugo le gusta el pan Como al 90% del mundo Creía que me iba a volver a comer Toma El pececito Vamos Hola Te traigo a tu churri Para que procreéis un poquito bastante Que os lo merecéis, la verdad Hablar Gracias por salvarme Ya sé que he despedido demasiado Pero tengo otro deseo valiente, joven Por favor, llévame junto a mi amigo El cual fue atrapado por el pescador Te lo suplico, eres el único en el que puedo confiar ¡Tome, churri! ¡Toma! ¡Tocotó! ¡Venga! A por los que le ha dado En realidad son amiguitos Pero bueno, me da igual Gracias, Linkugua Esto es un símbolo de... De mi más gratitud... Profunda gratitud ¡Toma! Mira, mira Son amiguitos, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué amiguitos tú! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! Amiguitos de toda la... Vamos, de toda la vida de Dios Así es como se tratan los amiguitos, ¿verdad? Me cago en la leche Me voy, me voy, me voy Que ya están empezando ¡Joder! ¡Joder! Que ya están empezando El pan y el vino Queremos pan Queremos vino Queremos al jefe colgado en pino El amor, amigos Yo en realidad también así trato a mis amigos Es divertido Es divertido tratar a los amigos así ¿Qué no? Que pocos sabéis de la vida, amigos ¡Toma! ¡Buenas, Daremaida! A ver, ¿qué dirección tengo que tomar ahora? ¡Hacia el culo del mundo! Hay que darles privacidad Que ahora que hemos extinguido A todas las anguilas de ahí Madre mía Van a romper Van a romper cada una de las cuevas De las anguilas Porque O sea, cada día de la semana Se pueden turnar Y meterse en una ¿Sabes? Meterse en los huequecitos De las anguilas Una para cada día de la semana Nos han jodido Le hemos hecho ahí Madre mía El hotel del amor A los amigos, ¿eh? Amigos Así lo llaman ahora Amigos Toma en toda la cabeza A chupar a tu A tu pa A tu pa Escala, pequeño Willy Y bueno A ver Vamos a guardar aquí Igual que empezamos Guardamos aquí Maravilloso O sea Hemos empezado aquí Y terminamos aquí Ah, no Es verdad que hemos empezado en la No he dicho nada Pues nada Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Y los de YouTube Muchas gracias por estar un día más Espero que hayáis disfrutado Esta trípidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis de darle Gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle like a mi Para que os llegue tan porno Nos vemos mañana Más y mejor Agur Y ser felices muyallos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!